La locura por la final de la Europa League se ha desatado en Sevilla que hace de sede este miércoles. Aficionados de Leintracht Frankfurt y Rangers de Escocia se han volcado a las calles de Sevilla y desde este martes han causado tremendo revuelo en la ciudad española. Se espera que más de 100.000 aficionados lleguen para esta gran final que seguramente traerá más disturbios cuando termine y se conozca al campeón. Así está la locura ahora mismo en Sevilla. No es Glasgow. No es Frankfurt. Son las calles de Sevilla tomadas por más de 50.000 hinchas. Porque los aficionados de Leintracht y Rangers han convertido Sevilla en su parque de atracciones particular. En un desmadre sin control. Hoy han desembarcado otros 90.000, sumando un total de 150.000. Y se están haciendo notar. Solo uno de cada cinco posee entrada para ver la final en el Pizjuán. Y el resto ya están viendo a lo que han venido. Pero esa atmósfera fue dando paso a otra bien distinta a medida que los litros de alcohol se ingerían. Conforme pasaban las horas, el fútbol iba a ser lo de menos. Y todo valía para hacer un poco de ruido. Ya sea un contenedor a modo de percusión o una conga improvisada. En la calle, urinarios para satisfacer la demanda. Y un dispositivo policial de 5.000 efectivos que evitó males mayores. Estos eran los aficionados del Rangers invadiendo el centro de Sevilla. Estos, los de Leintracht. Y este, su kit para disfrutar el día. Camiseta fuera y cerveza en vaso de plástico. Semidesnudos. Como zombies. Algún escocés confuso, incluso con un sombrero mexicano. Unas conductas que fueron empeorando a medida que caía la noche y que acabaron en una batalla acampal contra la policía en medio de Sevilla. Bengalas. Botellas. Unos disturbios que, por ahora, se han saldado con cinco detenciones a hinchas alemanes por agresión. Una pasión desmedida de la que, por suerte, y de momento, no hay que lamentar incidentes más graves.